1, 2, 3, 4 Hola, mi nombre es Juan Pablo Fochazato y en este capítulo de Folklore Channel le presentaremos al Circuit Breaker de Planet Wave uno de nuestros cables de alta gama este cable en especial cuenta con un pequeño botón muteador que corta la señal directa para permitir el cambio de instrumentos sin necesidad de modificar el volumen ni apagar el equipo además de esto, el Circuit Breaker cuenta con un recubrimiento de doble capa para un aislamiento que permite la disminución del ruido también cuentan con enchufes que garantizan una conexión más sólida y en el caso de un daño es fácil volver a colocarlos tan solo con un corte y con un destornillador puedes volver a fijar la ficha para después volver a tocar este cable es muy práctico para los músicos que tenemos más de un instrumento a continuación una demostración mis memorias voy a escribir todas las veces que pediste perdón tus mentiras yo aprendí a no hacerle caso a mi corazón quiero buscarlo junto a my ¡Gracias!